En el caso del reporte telefónico sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la avenida Erick Paolo Martínez, en una brecha que conduce a la colonia Mártires Antorchistas de Chetumal, la policía de investigación inició las indagatorias correspondientes que permitieron ubicar el cadáver de una persona de sexo femenino identificada con las iniciales JGSG. En el lugar, peritos de diversas especialidades recabaron los indicios para incorporarlos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de feminicidio. Paralelamente, fiscales del Ministerio Público, con base en el trabajo de campo y gabinete, solicitaron a un juez de control una orden de cateo a un domicilio ubicado en esta ciudad de Chetumal, donde se logró asegurar un vehículo con placas del estado de Nuevo León, que coincidía con datos aportados por un testigo, así como los videos de las cámaras de videovigilancia del C4, que muestran al vehículo que se utilizó para trasladar el cadáver al lugar del hallazgo. Al interior del vehículo se encontró un equipo celular, dosis de diversas drogas y cartuchos útiles. También personal de servicios periciales detectó la existencia de manchas hemáticas en la cajuela del vehículo, las cuales dieron positivo a sangre humana, y al llevar a cabo la confronta con el perfil genético de la víctima, se determinó que el ADN correspondía a la obsesión. Asimismo, en el interior del domicilio cateado, se encontraron evidencias que señalan este sitio como el último lugar donde la mujer se encontraba con vida. Adicionalmente, se encontró vestimenta y documentos personales de dos individuos del sexo masculino, con los que estableció la probable participación de estos sujetos, quienes junto con otras personas privaron de la vida a la víctima. Cabe destacar que, en el operativo realizado en este inmueble, fueron detenidos Rubén E. y Josué I., que fueron presentados ante el Ministerio Público. Las investigaciones que continúan en torno a este feminicidio, también dieron como resultado, que la noche del día 9 de diciembre, se efectuara un segundo cateo en otro inmueble de esta ciudad de Chetumal, donde también fueron detectadas, a través de diversas técnicas, manchas hemáticas que corresponden a sangre humana, por lo que se está en espera de los resultados del perfil genético. Ambos domicilios fueron rentados por sus ocupantes, quienes ya fueron identificados. La Fiscalía General del Estado agotará todos los recursos disponibles a su alcance, que nos permitan presentar ante las autoridades a los demás participantes de estos hechos.